En otros temas, se conoció que este viernes dos doctores cubanos que prestan cooperación médica en Kenia fueron secuestrados en la cercanía de la localidad de Mandera. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en horas de la madrugada de hoy se conoció del secuestro de dos colaboradores cubanos de la salud que prestan sus servicios en el condado de Mandera, República de Kenia. Se ha constituido un grupo de trabajo gubernamental para dar seguimiento a este sensible asunto. Indican además que se trata de Hassel Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral de la provincia de Las Tunas y Landy Rodríguez Hernández, de cirugía de la provincia de Villa Clara. A su vez, se mantienen informados a los familiares de los colaboradores en Cuba. Y el portavoz de la policía de Kenia, Cherlis Oguino, también ofreció detalles sobre el secuestro de los médicos cubanos donde aseguró que fueron interceptados por un presunto grupo criminal. Hoy por la mañana en la ciudad de Mandera, dos médicos cubanos eran llevados a sus residencias, bajo custodia en el hospital de esa ciudad. En el camino, fueron bloqueados por dos vehículos. Desafortunadamente, uno de los oficiales recibió disparos y resultó herido de muerte. Los delincuentes se apoderaron del coche y de los ocupantes en la frontera para Somalia. Hasta el momento, el vehículo del gobierno del condado que pertenece al hospital se ha recuperado y el conductor está detenido para ser interrogado. Todas las agencias de seguridad del estado han sido movilizadas para dar con los delincuentes y rescatar a las víctimas.